Música Hoy acudimos al cementerio de Chancay ante la queja de algunos vecinos quienes nos dieron a conocer el robo de jarrones en los respectivos nichos observamos que todo estaba normal, recorrimos algunos de estos lugares pero no estaba el administrador, el señor Roque Puente al ubicarlo en su domicilio, el desmintió esta información El público siempre queja, tanto en la administración, tanto en los compañeros que están ahí trabajando y también igualito con el decorador de lápidas, los muchachos entonces acá el público al no encontrar sus jarrones en el sitio, en el nicho de su difunto lo cogen del otro lado de un nicho que está vacío y los jarrones vacíos y lo ponen en otro sitio ese es el problema, acá nadie lo roba, ni el administrador, ni el obrero, ni el encargado de lápidas que hacen esas lápidas, no lo roban ¿Qué recomendaría entonces usted a estos vecinos? ¿Qué recomendaría? Yo quisiera que el público, usuario, que entiende, además otra cosa no solo eso, y también de cuarta fila, de tercera fila, ¿no? tiene cantidad de volumen de flores lo ponen y resulta que con el aire se cae de tercera fila ya sea de segunda fila y consta como ocho público usuario que va poniendo este año este de tres meses lo siguiente es que en su presencia han caído los floreros de arriba Se refirió al pabellón ya construido, señalando que quedan ochenta nichos hizo un llamado a la población que remita sus quejas a la administración ubicada en el mismo cementerio general Ya hablé con el señor Mora, que es jefe inmediato de acá, también del cementerio y ya hablé y esta semana, transcurso de la otra semana, estoy mandando un informe donde detallo que ya está más o menos un avance del, mejor dicho, el entierro, ¿no? casi un porcentaje, a eso lo detallo y después ya lo estoy enviando un informe para que pueda recorrer a departamento de obras y de ahí hacer licitaciones y ya construir ¿Cuántos nichos, aproximadamente, usted cree que faltan ocupar en este nuevo pabellón que se construyó? ochenta nichos ochenta nichos ya ochenta nichos esos son los que quedan actualmente ochenta nichos, aparte tengo de quinta fila también, los demás nichos que ya lo ha visto usted de cuartel de Santa María, San Roque, ¿no? y entonces ahí también falta completar la quinta fila entonces tú sabes que la quinta fila, el público usuario no quiere comprar, ¿no? entonces, señor Roque, sobre el tema que veníamos ante la denuncia de un vecino entonces, ¿usted descarta que se estén robando los jarrones? no, 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 yo descarto también, ya mi jefe inmediato que se llama Mora, ya sabe también le he tomado, ¿no? y a escuchar la noticia y bueno, también va a quejarse ya verbalmente, ya se fue escrito, todo entonces, ya se la ha comunicado y entonces así, de esa manera que caen los floreros de cuarta fila, segunda fila se rompen, entonces el público tiene que entender eso